Esta feliz es Patricio Parodi, porque no saben a dónde viajó. Viajó a Miami, donde está Luciana Fuster. Y por ahí, mis chacales me han dicho que han grabado un video donde Patricio está en la playa y Luciana... No, ¿dónde está? Te dije, te dije, Luchito, que no podemos cantar Victoria, porque hasta Año Nuevo lanzábamos notas diciendo que cada uno estaba por su lado. Pero yo te dije, en cualquier momento, uno de ellos tomó el avión y... Pero yo creo que casi ya se graban juntos y todo. Oye, entonces, ¿para qué más especular? Ya está Junta. ¿Ya sí? Ella es amiga de Patricio. No, no estoy aseverando. Lo dice por ahí, es por algo, es. No estoy aseverando. Jimena, yo te he visto subir una historia hablando una hora en el que... No, pero no estoy aseverando nada, estoy diciendo. Es una opinión también, ¿no? Yo creo que si ya se graban historias juntos es porque ya... Ah, ¿sí? ¿Ya se grabaron? Ah, no, tengo que verlo. No, pues hay que verla aquí. A ver, Dios mío. Es oficial, vamos a ver. No sigas aclarando, Jimena, vamos a ver la nota. Tras recibir el año nuevo en compañía de su familia, Patricio paró de armó maletas y llegó a Miami. El guerrero se dejó ver en una playa, luego posó para el lente de Lu en una foto blanco y negro. Minutos más tarde, Luciana posteó una serie de imágenes en la misma playa. La modelo se dejó ver promocionando un producto. Como se sabe, Luciana partió a Miami con su madre y hermana para celebrar el año nuevo. Desde ese momento, no ha dejado de compartir su día a día con sus seguidores. Que por la noche se fueron a un bar, ella tomó fotos a la decoración mientras que él posó con un amigo. Luciana y Patricio aún no se deciden oficializar su romance. Ellos habrían pensado en hacerlo a inicios de este año, pero mientras esto ocurre, disfrutan de sus vacaciones. Con la mano en el piso, con la pota y pa' arriba, con la mano en el piso.